Una noche más Y es que ya no basta, solo amarte día Muere mi alegría y te tengo que decir Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana Déjame, déjame sobre los labios un pedacito de ti Déjame, déjame sentir tus manos, deja tu amor sobre mí Y déjame soñar que no te marcharás Que no tendrás que irte, que tal vez te quedarás Déjame, déjame sobre los labios un pedacito de ti Déjame, déjame sentir tus manos, deja tu amor sobre mí Y déjame soñar que no te marcharás Que no tendrás que irte, que tal vez te quedarás Una noche más Que tú no estarás una noche más Y te tengo que esperar hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana Déjame, déjame sobre los labios un pedacito de ti Déjame, déjame sentir tus manos, déjame sentir tus manos, deja tu amor sobre mí Y déjame soñar, déjame sentirte, que tal vez te quedarás Déjame, déjame sobre los labios un pedacito de ti Déjame, déjame sentir tus manos, deja tu amor sobre mí Y déjame sentirte, que tal vez te quedarás ¡Gracias! ¡Gracias!